Para hacer el solo de esta pista, lo que vamos a hacer es tocar escala de blues de do y escala pentatónica menor de do. Y lo que nos vamos a concentrar es en retener los tiempos y dejar que la frase salga juntas. No vamos a deletrear la frase, sino que vamos a... Como retener y que salga escupida toda la frase, como atropelladas todas las notas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.